¿Qué es el modelo para presentar proyectos? Nuestro modelo para poder presentar proyectos, pues más allá de que las personas individualmente vengan acá con un proyecto, son los alcaldes. Nosotros mantenemos la institucionalidad y son ellos, digamos, las cabezas de cada uno de los municipios en donde usted puede recurrir para también mirar las ideas, nuevos proyectos, sobre todo proyectos ahora que están saliendo de tipo sostenible, alternativos, que generan, digamos, un beneficio a la comunidad y un beneficio para los alcaldes. Los esperamos el próximo 29 de junio a todos los santandereanos, a todo el sector constructor del departamento, a participar en este gran foro departamental de gestión de hábitat en proyectos de vivienda e interés social, para que conozcan cuáles son los nuevos retos que tiene el gobierno departamental, para que sepamos las nuevas expectativas y alternativas de construcción en vivienda y sepamos realmente qué le espera a este sector.